Un estado crítico porque desde que llegamos hemos cambiado de casa en varias ocasiones porque pues la gente que no la renta la ocupa, no la pide o algo y pues es una situación difícil porque hay que seguir buscando en diferentes colonias y a veces no nos es posible hallar tan pronto como la necesitamos. Andamos de colonia en colonia porque pues no son las casas, pues son de renta y en realidad a veces ya no alcanza el presupuesto para pagar una renta muy cara. Sí, de hecho ahorita estamos dos familias viviendo en la misma casa y somos siete integrantes. Por la violencia, sí. Inseguridad, miedo, sí. Desde, de hecho nosotros estamos aquí hace dos años desde cuando fue el asesinato de los ocho de Potrerillos. Todos salimos hacia aquí, hacia Mazatlán y después que nos encontramos con este grupo del Movimiento Amplio Social Sinaloense que nos ha brindado una ayuda hasta ahorita. Con ellos nos refugiamos se puede decir y conforme ellos hemos recibido ayudas como despensa, abanicos, colchonetas, pero quiero recalcar que desde entonces han sido contadas las veces que el alcalde nos visitó muy al principio. Ahorita ya no quiso saber nada de nosotros y para él todo está bien.